Las cosas se ven muy, pero muy bien para Beyoncé. Después de que la semana pasada, iTunes sacara al mundo de manera sorpresiva su más reciente material. Billboard dice que el álbum titulado simplemente Beyoncé es una total garantía de éxito. Y iTunes afirmó que el álbum ha registrado un alto número de descargas. Es el álbum más vendido en todo el mundo, con casi 829 mil descargas en sus primeros tres días. También rompió récord de ventas en la primera semana de iTunes en los Estados Unidos, con más de 600 mil copias vendidas. Lo realmente sorprendente de este éxito es que se logró sin promoción alguna. Simplemente se hizo un aviso en las redes sociales. El álbum Beyoncé cuenta con 14 canciones y 17 videos musicales. ¿Qué opinas de este éxito?